Bueno, Cande, ¿el rumor más loco que escuchaste sobre vos? ¿El rumor más loco? Bueno, que estaba embarazada. Está bien, a todos siempre nos llega eso. Bueno, a vos, Male, ¿lo más raro qué has hecho para ganar dinero? Limpiar casas de mis amigos. ¿Su insulto favorito? Concha. Ah, lo hiciste todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Famoso del que estabas enamorada cuando eras chica? Ay, estaba re enamorada de Mariano Torre. ¿Un pensamiento antes de irte a dormir? Ay, re pene lo que voy a decir, pero soy re estúpida. Tipo, mañana va a ser un gran día. ¿Tu mentira más reciente? Bueno, voy a tener que mentir ahora. Tengo dos cenas, así que una de las dos le voy a mentir. Una adicción. Una adicción a los chitos. ¿Tres cosas que hacés todos los días? Comer, ya no, pero fumar porro. Coger. Ah, bueno. Bueno, o autocogerme. ¿Qué haces si a medianoche te levantás y no podés dormir?